Enamóranos tú Jesús, mi fiel amigo, enamóranos de ti Señor Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en ti Señor Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia 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 Levanta tus manos Y deja que Él te ministre Que hoy en tu presencia Mai no ev왜 como tú Señor Lo hiero No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Mi fiel amigo Mi dulce caminar Si Señor Jesús Solo en Ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Amén 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 Amén